¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Marraco, marraco! ¡No, no, no! ¡Que te apoye! ¡Que te apoye! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Marraco, marraco! ¡Marraco, marraco! ¡Marraco, marraco! Jefe, póngase esto. ¡Mierda! Agarra, agarra, porque no sale, chico. ¡Dale, dale, nuñez! ¡Ya! ¡Suele la patria! ¡Ya, tranquilo! ¡Ya! ¡Tranquilo viejo! ¡Tranquilo nomás! ¡Ya, tranquilo! ¡Más que hable, tranquilo nomás! ¡Noñez! ¿Que maneja la moto? ¡La moto, que maneja! ¡Nera, toma, nera! ¡Toma, nera! ¡Mierda, toma, nera! ¡Nera, toma, nera! ¡Mierda! 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 Se ha hallado una réplica de arma Una réplica de arma de fuego A ver déjala ahí nomás ¿De qué es esa plata? Esa es la foto de mi familia ¿Por qué no has tomado foto el celular de tu amigo? Porque es el celular que tú vendes Ahí ese celular ¿Por qué no?